Caguares de Chiapas, aquí viene el cuadro azulgrana pero hay una mala entrega, Itamar la buscaba y Vilar está rechazando, tuvo que sacarla como pudo, Atlante al ataque, la pelota se pasa y Luis Gabriel Rey no logra rematar, viene Rey nuevamente, pedía una mano, fue un rebote, Andrés Luis la roba y sale con el balón y vean el trazo que mete para Itamar, la baja Itamar, tiene doble marca, mira cómo va a salir de ahí, así salió Itamar, metió el centro y el remate al fondo, Oribe Peralta el cepillo, al minuto 19 con este cepillazo ponía las cosas, 1 a 0 para el equipo Chiapaneco que venía por más, Itamar remata la pelota, va por un lado, en la segunda parte se esperaba la reacción del equipo del Atlante, pero otra vez estuvo cerca Caguares con el cepillo, Itamar escapa, remata la pelota, va desviada, el Atlante buscaba, allá va el pase, el remate de Maldonado pasó muy cerca, pero el Atlante no lograba empatar el partido, y vean lo que ocurre, escapa Itamar, va gambeteando, Dani Liño la tiene, remata, gol, al 74 con todas esas machincuepas, Dani Liño celebraba el segundo gol de Chiapas, que estaba ya derrotando al Atlante, dos goles a cero, partido de dos estrellas. No, uno siempre trabaja y se mentaliza desde la pretemporada, el objetivo que es calificar primero, y bueno esa fue la meta que nos hicimos y estamos mentalizados y bueno, ahí vamos poco a poco.